La petición la hizo el alcalde Pumarejo a través de una carta enviada a los ministerios del interior y de salud para que el partido de Colombia versus Venezuela del próximo 8 de octubre se haga en Barranquilla. Este sería un piloto de reactivación en escenarios deportivos en el país. Con base en ello se plantearon varios escenarios para la recuperación del empleo. Uno de esos tantos es la reapertura gradual de eventos deportivos, ferias y exposiciones. Con el envío de esta carta se inicia un proceso de revisión. El secretario de Desarrollo Económico anunció que la alcaldía distrital viene realizando reaperturas seguras en varios sectores de la economía y que por la curva de contagios por COVID-19 ha disminuido. Ya son varios los días en que la capital del Atlántico no registra muertos por el virus. Un procedimiento estándar que venimos llevando a cabo desde que comenzó la pandemia. Así como esta, desde el distrito hemos enviado docenas de cartas para que sean evaluadas como propuestas preliminares, muchas de ellas descartadas, otras acogidas y otras aplazadas para el momento oportuno. En el documento, el distrito se comprometió a verificar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y el control del aforo del 15%, el cual está permitido. La supervisión por parte de las autoridades en términos de aglomeraciones se haría extensivo a los alrededores del Coloso de la Ciudadela 20 de julio para evitar posibles contagios.